Si te cogen por su cuenta no va a haber quien las detenga Los ojos desorbitados y los dientes apretados Que salen por las esquinas las marujas asesinas Las marujas asesinas aunque parezcan buenas vecinas Si te lo tienen jurado que Dios te pille bien confesado Que ten cuidado, ten cuidado que aparecen en cualquier lado Que ten, que ten, que ten cuidado por las ardillas se han trastornado Las marujas asesinas tienen todo controlado Mientras limpian la cocina matarán a su vecina Y cuando hayan terminado se cargarán al cuñado Oye que miedo Las marujas asesinas aunque parezcan buenas vecinas Si te lo tienen jurado que Dios te pille bien confesado Que ten cuidado, ten cuidado que aparecen en cualquier lado Que ten, que ten, que ten cuidado por las ardillas se han trastornado Las marujas asesinas Las marujas asesinas Que ten, que ten, que ten, que ten, que ten, que ten, que ten cuidado por las ardillas se han trastornado Les da igual ocho que ochenta Si se les cruzan los cables Ni siquiera el más pintado Escapara de sus cauces Por amor o por dinero Por la sardina o el mero Las marujas asesinas Aunque parezcan buenas vecinas Si te lo tienen jurado que Dios te pille bien confesado Que ten cuidado, ten cuidado Que aparecen en cualquier lado Que ten, que ten, que ten, que ten cuidado Por las ardillas se han trastornado Oye, venga, a ti tú quien viene por ahí Míralo, míralo, míralo Corre, enganchala pa' que no Míralo Oye, que yo le doy un kilo De gamba Y le regalo medio salmone ¿Qué va? ¿Qué va? No me ponen lo mío Solo en la plaza de mí Medio salmone Te regalo Se te lleva un kilo de gamba Bonita ¡Gracias!